Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que os encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos sobre lo que hacemos y lo que decimos. Si bien es cierto que nosotros somos responsables de todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, etc., o sea, de prácticamente todo, lo que tenga que ver obviamente con nuestra persona, también no es responsabilidad nuestra si otras personas se asustan por lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que decimos, lo que no decimos. Entonces, también es muy importante tener en cuenta eso. Lo que la gente piense de ti no tiene nada que ver contigo como tal y sí tiene todo que ver con ellos, o sea, como la manera en la que se encuentran contigo mismo. Si siempre buscas validación de alguien más para saber que eres lo suficientemente bueno, genial, talentoso o valioso, estarás jodido, estarás perdido. Porque si buscas basar tu valor en lo que los demás piensen de ti, le entregas todo el poder sobre ti a los demás, siempre haz tu mejor esfuerzo. Confía en tu intuición. Encuentra un ejemplo a seguir. Ámate, quiérete, respétate y busca, bueno, si hasta cierto punto tú consideras que no estás bien contigo en el sentido de que no te aprecias, de que no te estimas a ti mismo, pues bueno, hay maneras de hacerlo, meditando, leyendo afirmaciones, o sea, hay muchas estrategias que puedes comenzar a implementar. La idea es que tú tengas realmente esa disposición, busca información, busca, lee libros en donde te puedas apoyar, porque pues en los libros hay muchísima información que nos hace reflexionar, muchísima información sobre la vida. Hay libros de desarrollo personal que son impresionantes, que te hacen reflexionar acerca de todo lo que ha sido, o lo que fuiste antes de leerlos. Vas a comenzar a comprometerte para poder cambiar. A continuación les voy a leer una nota importante sobre las opiniones ajenas y me gustaría que pusieras muchísima atención y que reflexionaras la siguiente información. Si bien no estás autorizado para basar tu valor en lo que los demás piensan, esto no quiere decir que no estés abierto a la oportunidad de reconocerte con opiniones diferentes a las tuyas, especialmente de quienes te conocen bien. Existe algo llamado críticas constructivas y cumplidos constructivos, pero el que sean constructivos o no depende de ti. Por ejemplo, si la gente lleva años diciéndote que eres muy temperamental, muy enojón, o que tienes como que un defecto que muchas personas siempre te lo están recalcando, o que te dicen que sienten que no pueden expresarse contigo, o que no te pueden decir nada porque te alteras, que a veces a mí me pasa. Lo que debes hacer es preguntarte y reflexionar. Es la información que me están diciendo, o todas estas advertencias, por así decirlo, estas observaciones, aparte de los demás, son cosas que realmente me beneficiarían si yo las cambio, o sea, si yo empiezo a cambiar eso por lo que ellos me dicen, o sea, no necesariamente así literal lo que ellos te dicen, pero sí tratar de modificar eso que de repente les molesta a los demás. Si la respuesta es sí, comprometete a hacer los cambios necesarios. Y si la respuesta es no, o sea, si sientes que esas observaciones de parte de las demás personas simplemente son para molestarte, para sentirse mal, lo que sea, pues simplemente ignóralas y déjalas ir. Y ya. Gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.